Música Está todo listo para la participación de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en los Juegos Deportivos Universitarios, o DUV. Los detalles de estas y otras informaciones se las ampliamos en Presencia Universitaria al Día. Les saluda Ana Michelle Lozano. A continuación, los titulares. Música Diplomados en Derecho Electoral y Constitucional son programados para el mes de marzo en la UNAD. Música Autoridades de la Alma Mater motivan a las y los becarios del programa de relevo docente a ofrecer lo mejor de sí para el desarrollo del país. Música Se trabaja en la implementación del programa Vida Saludable en la UNAD. Música Como parte del programa relevo y actualización docente, se desarrolló en Ciudad Universitaria el taller de despedida a las y los becarios. Música Autoridades universitarias realizan este día el primer taller de despedida a 25 becarios que forman parte del programa de relevo docente y de la red macro, la cual tiene como objetivo preparar a los graduados, estudiantes y empleados que parten al extranjero a formar parte de programas académicos. Es el programa de relevo docente de la universidad que se han colocado 50 millones anualmente y es el programa de macro universidades, un programa de becas que da el Banco Santanter de España. Así que en realidad ya es la segunda convocatoria en el caso del relevo docente y en el tema de las macro universidades debemos decir que estamos logrando el doble de los cupos que tiene asignada cada universidad. Tiene 5 cupos, estamos logrando 10 cupos nosotros, solamente la Universidad de La Habana y la Universidad de México, la UNAM, estamos en la misma condición. Así que contenta de este programa de relevo docente, del desempeño de nuestros estudiantes y nuestros docentes. Otro de los elementos es que también existen programas para atraer profesores y programas de maestría para que nuestros docentes también y aspirantes a docentes se puedan especializar acá en la universidad y obtener una maestría. Recuerde usted que venimos de una tendencia histórica que desembocó en una realidad en la cual el 69% aproximadamente de nuestros docentes a nivel nacional carecían de maestría o doctorado. Esto está revirtiéndose, a través de este programa estamos especializando una buena cantidad de profesores y esperamos seguirlo haciendo. Los pecarios cursarán maestrías y especialidades en Argentina, Chile, Costa Rica, Colombia, Colombia, Inglaterra, España y al retornar al país se incorporarán a las diferentes facultades con que cuenta la máxima casa de estudios. Para mí representa una oportunidad, tanto a nivel profesional como para el desarrollo del departamento porque somos conscientes que solo adquiriendo las competencias necesarias, las experiencias de otros países en el desarrollo de productos, en el caso mío, que voy a la maestría de procesamiento de alimentos, creemos que solo así vamos a poder impulsar el desarrollo del departamento desarrollando productos agroindustriales con calidad agroindustrial. El programa que vamos a cursar es en la Universidad de Costa Rica, en San José, una maestría académica en ciencia de alimentos. Sabemos que para el CURNO es una prioridad institucional, para la carrera de ingeniería agroindustrial, este tipo de maestrías. Esta gran oportunidad que nos están dando de poder ir a ampliar nuestros conocimientos en el área, traer conocimientos nuevos, sobre todo en el área de gestión de la construcción, arquitectura sostenible y eficiencia energética. Infinita gracias también al Comité de Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y a todos los involucrados y la idea es venir a replicar y a trabajar en conjunto con todo el equipo de docentes para poder integrar estos conocimientos a las nuevas maestrías o carreras o clases que se van a ir impartiendo. Este programa es financiado por la UNAH, mediante un fondo aprobado por el Consejo Universitario, con el propósito de elevar el nivel académico de los docentes. Dania Kirkonen, UTV. Gracias Dania por esa información, sin duda que para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y para el país, esto es muy significativo. Y precisamente, dialogamos con las y los becarios para conocer cuál es su expectativa ante esta oportunidad. Pues para mí me siento orgullosa de haber sido elegida y también me siento muy agradecida porque me está dando una oportunidad de poder concretar un sueño profesional y una necesidad para la universidad y para el país. Pues para mí es una gran posibilidad ya que estamos totalmente conscientes que solo a través de la educación podemos transformar ciertas situaciones en este país y la posibilidad que la universidad nos está brindando a través del pueblo considero que es una cuestión que no se debe desaprovechar. Entonces viajar a otro país y estudiar va a servir para capacitarnos, para producir conocimientos y para sensibilizarnos y regresar aquí y aportar al desarrollo que tanto anhelamos en nuestro país. En el plano personal es una oportunidad de desarrollo multidimensional, pues no solo profesional sino también, digamos, espiritual, una experiencia de vida incomparable. Pues es primera vez que salgo del país a vivir fuera de mi nicho. Y digamos en el plano ya más objetivo yo como miembro o parte de la universidad es realmente satisfactorio ver cómo la universidad confía en nosotros como entes de transformación, como personas capaces de desarrollar esta universidad. Pues yo miro la universidad como mi madre, como mi segunda madre, pues sí. Y es un gran placer, un gran placer que la universidad haya confiado, que haya apostado también por mi formación. Siempre he tenido un desempeño bastante notable por la pasión con que desarrollo mi profesión. Bueno, es una excelente oportunidad, magnífica. Me agrada mucho el hecho de que invierten en recursos humanos hondureños. Es importante fortalecer a los hondureños para que podamos regresar y ofrecer nuevas expectativas educativas, pedagógicas y académicas para la juventud en general. Pues realmente me siento bien afortunada, verdad, ya que la universidad le brinda esta oportunidad a los docentes de la universidad, actualmente soy docente, pero no solo a los docentes sino que a toda la ciudadanía hondureña y me siento muy orgullosa de formar parte de este grupo. Bueno, sinceramente yo siento como que me gané la loto porque es un programa que aparte de ubicarlo completamente también ofrece trabajo. Y es un trabajo en un área donde en Honduras no existe ningún radio laboral. Entonces para mí es un honor poder ser una de las primeras reguladoras orales en Honduras y espero definitivamente representar muy bien a mi país allá. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellano, se pronunció sobre el presupuesto con el que trabaja el Hospital Escuela Universitario. Veamos. Solo los pacientes que cuentan con capacidad económica pagan por algunos de los servicios que se prestan en el Hospital Escuela Universitario. Así lo enfatizaron este día las autoridades de la Universidad Autónoma quienes aclararon que con los fondos recuperados se ayuda a quienes no pueden cubrir sus gastos. En el Hospital Escuela llegan ciudadanos, hombres y mujeres y niños de diferentes procedencias económicas. Hay familias que no pueden pagar nada y con lo que se reúne de esos cobros se subvenciona a estas familias. Hay familias que tienen problemas que requieren cirugía ortopédica y que un clavo le cuesta 8 mil, 14 mil empíras o más. No pueden comprarlo. Entonces, de lo que otros que pueden pagar, pagan, se les subsidia a estas familias. A este centro hospitalario llegan a diario pacientes que requieren de tratamientos muy costosos, que necesitan para su recuperación comprar materiales o productos de elevado precio. Es ahí cuando se hace uso de los fondos recuperados para subvencionar a estos ciudadanos de escasos recursos económicos. Recientemente conocimos el caso de don José Manuel Valladares, un ciudadano de 52 años en situación de abandono que sufrió una fractura de cadera. Fue atendido en varias ocasiones y recibió ayuda del hospital para la compra de una prótesis de cadera cuyo precio rondaba los 51 mil empíras. Don José, ¿cómo está? ¿Me recuerda? Ajá. ¿Cómo va? Gracias, bien. El Departamento de Trabajo Social del hospital se encargó de gestionar la ayuda para este paciente. Así como el de don José Manuel, se presentan muchos casos de personas en situación de abandono y en extrema pobreza. Todos son atendidos por igual. Las familias que no pueden pagar, no pagan nada. Porque hay una unidad de trabajo social que es la que hace las evaluaciones y valora si la gente puede pagar algo o no. La rectora Julieta Castellanos lamentó que actualmente no se haga un análisis integral sobre los cobros a pacientes que se hacen en el sistema de salud público. Creo que no hay un enfoque integral porque San Felipe cobra más que el hospital Escuela. Para el caso, cobros que San Felipe tiene por 700 lempiras, el hospital los tiene en 200. Pero en San Felipe no pasa nada, o sea, en San Felipe parece que no hay problema y se cobra más. El hospital Escuela Universitario, cuya administración es manejada por la UNAH desde el año 2013, opera actualmente con un déficit de más de 700 millones de lempiras. Jorge Ramos Lozano, UTV Estudiantes de la Carrera de Desarrollo Local recibieron un taller sobre cartografía y ordenamiento territorial. La información nos la tiene Laura Díaz. Estudiantes del Área de Desarrollo Local de la Máxima Casa de Estudios han sido parte del curso de cartografía y ordenamiento territorial, el cual se ha realizado durante tres días consecutivos en el campus de Ciudad Universitaria. Lo que queremos es crear herramientas en los estudiantes que van a servir cuando ellos hagan proyectos de promoción social integrados con conocimientos cartográficos y gestión del territorio. ¿Para qué? Con gestión del territorio ellos van a conocer qué riquezas tienen, qué áreas protegidas tienen y cómo esto lo pueden integrar al nivel social y económico dentro de cada municipalidad. Aquí estamos viendo conceptos básicos de cartografía, topografía, geodesia, ordenamiento territorial. ¿Esto para qué? Para que el estudiante salga con estas herramientas y pueda desarrollar proyectos, pueda vender ideas de cuando va a haber un proyecto carretero, por ejemplo, necesitamos reubicar personas. Entonces, vender esa promoción social, ¿para qué va a ser ese proyecto? Y vender la idea de que le va a mejorar la calidad de vida a la población y si va a ser reubicado, ¿qué beneficios va a obtener cada quien? Yo estudié cartografía básica de manera análoga, o sea manual, que es para que los estudiantes aprendan a diseñar un mapa de una colonia o un área urbana o rural. Es lo que estoy enseñándoles ellos, es cómo diseñar un mapa, cómo desarrollar su área con la simbolosis actual que estamos ahorita utilizando y el alumno va a poder desarrollarse individualmente. Conceptos básicos de cartografía, sistemas de medición, cálculos de distancia y topografía fueron algunos de los tópicos abordados, permitiendo a los universitarios profundizar en aspectos torales de su campo de estudio. Para nosotros es muy importante, puesto que nuestra currícula se fortalece, nuestro conocimiento se fortalece y nosotros aplicamos todo esto en nuestra vida laboral, ¿verdad? Entonces, la inserción para nosotros es un poco más fácil porque los filtros son menores y la capacidad de nosotros es mucho mayor, entonces la aplicabilidad de esto es muy importante y para nosotros es importante por el planeamiento, la formación, la estructura y que nosotros buscamos que el desarrollo de nosotros sea sostenible, no solamente de infraestructura, sino en general ambiente, social, entonces por ende este tipo de conocimiento nos fortalece a nosotros como carrera y como personas también. Estamos hablando sobre lo que es la cartografía, estamos hablando de lo que es la medición con pasos de forma análoga, también estamos hablando de lo que es el GPS, lo que es lo que mencionaba en tiempos anteriores de lo que es la cadena de medición, también estamos viendo cómo sacar por medio de cuadrantes de los mapas, sacar el kilómetro cuadrado, la distancia entre ríos, la distancia de las carreteras, la viabilidad de expansión de las carreteras, cómo se debe enfocar a lo que es el desarrollo de las personas e involucrarlas en la construcción de nuevos programas de ordenamiento territorial. Autoridades de la Carrera de Desarrollo Local de la Alma Mater detallaron que estas jornadas son fundamentales para el proceso formativo de los estudiantes, por lo que estarán impulsando nuevas actividades de actualización para el estudiantado. Laura Noelia Díaz, UTV Dialogamos con la vicerrectora académica Belinda Flores sobre el proceso de socialización de las normas académicas. Esto fue lo que nos dijo. Sabemos que estos temas son temas muy difíciles, se necesita muchísimo tiempo socializar las normas y dedicarle tiempo entre todo lo que se tiene, entre el trabajo, el estudio, la misma dedicación que tienen las autoridades a sus funciones normales, hay que sacar tiempo extraordinario para poderle dedicar a esto. Pero ellos han avanzado mucho ya en esto y esperamos podernos sentar con ellos nuevamente y si es necesario, pues extender esos plazos. La idea es que al final de que se discutan y se consensúen estas normas académicas, sean aceptadas por todos, socializadas en la mayoría de ser posible y que se pueda lograr una integración de esas normas aprobadas, aceptadas en todos los sectores. A finales de marzo, la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene programado dos diplomados, uno sobre derecho electoral y el otro constitucional. La Facultad de Ciencias Jurídicas iniciará a partir del 23 de marzo dos diplomados, uno sobre derecho constitucional y otro sobre derecho electoral, el primero con una duración de seis meses y el segundo de cinco meses. En el eje de trabajo que es lo esencial de la reforma universitaria, estamos trabajando muchos programas de vinculación universidad-sociedad y entre ellos pues tenemos ya por segundo año consecutivo la propuesta en asocio con la Fundación Conrad Adenauer y la Facultad de Ciencias Jurídicas a través del decanato, la propuesta del diplomado en tercera edición de derecho constitucional y en segunda edición de derecho electoral. Estos están siendo abiertos para el público en general y aquellas instituciones a las cuales les hemos dirigido especialmente invitación para que puedan enviar a sus colaboradores y colaboradoras a que se autualicen sobre materia constitucional así como derecho electoral. Ambos diplomados se impartirán en Tegucigalpa y por primera vez se facilitarán en San Pedro Sula, según dijo la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Vecinázar. Las inscripciones igualmente están abiertas en la página web de la universidad en la Facultad de Ciencias Jurídicas. El costo es simbólico de mil lempiras por cada inscripción a cada diplomado. Hay una novedad bastante importante este año y es que hemos apostado por abrir los diplomados en primera edición en una Valle de Sula, o sea que estarán accesando al mismo diplomado de Derecho Constitucional y Derecho Electoral que estamos ofreciendo aquí en CEU, los colegas de las diferentes instituciones y de la misma universidad en una Valle de Sula. Para la facilitación de los módulos se contará con conferencistas nacionales e internacionales. Traemos a juristas de la más alta calidad del nivel internacional para que desarrollen los mismos e igualmente pues contamos con nuestros docentes de planta local para el desarrollo de dos módulos en el mismo diplomado. Para todos aquellos interesados en algunos de los diplomados deben tener en cuenta que la inscripción cierra el próximo 10 de marzo. Nelly Flores, UTV. Y un grupo multidisciplinario está trabajando en la planificación para poner en marcha el programa Vida Saludable. Prevenir ciertas enfermedades en docentes y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras es el objetivo central de un novedoso programa que está impulsando la Facultad de Ciencias Médicas, el cual está enmarcado en la promoción de estilos de vida saludable. Estamos preparando un equipo multidisciplinario, tenemos especialistas en nutrición, médicos generales, especialistas en medicina deportiva para poder hacer un intento con nuestra población universitaria adentro, con nuestros docentes y nuestros estudiantes de poder hacer la análisis nutricional y de cómo estamos cuidándonos en nuestra vida. Estamos preparando las encuestas que se van a desarrollar, estamos preparando también a los equipos para hacer las mediciones porque varias veces nos falla el hecho de que no sabemos cómo medirnos el abdomen, la cadera, el busto. Entonces nos estamos preparando para poder en las próximas semanas llamar a nuestros docentes y estudiantes a ser evaluados y también hacer un plan de intervención. Una vez que encontremos dificultades en tipos de dieta que pura azúcar comemos, entonces vamos a hacer campaña para disminuir la cantidad de azúcar que comemos o de grasas, etc. Lo que vayamos encontrando en los estudios que vamos a estar realizando. Este proyecto en el que se involucrarán médicos generales, nutricionistas, especialistas en medicina deportiva y estudiantes de áreas afines, comenzará a desarrollarse en la Facultad de Medicina de la Alma Mater, extendiéndose posteriormente a las distintas facultades de ciudad universitaria. Estamos trabajando también en el proyecto de promociones de estilos de vida saludable en el personal docente de la facultad. ¿Qué queremos hacer con esto? Detección temprana y abordar los problemas nutricionales, cómo decir el problema de obesidad, sobrepeso, que son factores de riesgo para el desencadenamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Diabetes, hipertensión, entonces queremos trabajar ya con ellos y hacer una detección temprana y las personas que están con diabetes o hipertensión, mirar de qué manera se están controlando, de qué manera se les está dando su tratamiento y cómo nosotros, como Facultad de Ciencias Médicas, podemos hacer el cuidado al personal apoyándoles a ellos en la actividad física, en la salud mental y en la parte nutricional. Y es que la actividad física y una alimentación adecuada son determinantes en la salud de las personas, aspectos que de acuerdo a expertos del área deben implementarse bajo las recomendaciones del caso. El ejercicio se sabe que es beneficioso, pero tiene sus requerimientos. Tenemos que saber que en cada persona tenemos que decirle hasta qué rango puede ser, qué rango de trabajo puede ser, hasta dónde puede llegar su trabajo. Eso es beneficioso. Si una persona hace una actividad física por debajo de los requerimientos, no se desarrolla. Pero si lo hacemos por encima de sus requerimientos, pues puede tener su cierto peligro. Por lo tanto es importante que esto sea, creemos que esto va a ser importante y va a redundar, junto con una dieta adecuada que la nutricionista y yo estamos trabajando en conjunto, esto va a redundar en salud. Los promotores de esta iniciativa detallaron que el programa se completará en varias etapas, comenzando por el levantamiento de línea base, la realización de un análisis nutricional, el desarrollo de un plan de intervención y la creación de espacios saludables. Laura Noelia Díaz, UTV. En Ciudad Universitaria se desarrolló la segunda jornada de capacitación en el tema de nutrición y deporte. Este lunes 6 de marzo en la sala preferencial del Palacio Universitario de los Deportes se estará llevando a cabo la segunda jornada de actualización y capacitación en el fútbol moderno, en el que se abordará el tema nutrición, salud y deporte, que será impartido por la doctora Lenir Coltro de Sosa. La coordinación de la carrera de Educación Física para este año tiene contemplado desarrollar diversas actividades académicas y deportivas. En ese sentido, el mes de marzo se conmemora el día del deportista, el 14. Sumado a ello, hemos tenido varias reuniones con el señor director de la escuela de entrenadores, el máster Garay, y de igual manera con equipo de trabajo que lo acompaña por parte de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol, con el objetivo de compartir en la parte académica con nuestra escuela, con la carrera de Educación Física específicamente. Y sumado a todas estas actividades que hemos tenido con ellos, pues tenemos previsto desarrollar una jornada académica el día lunes 6, acá en el Palacio Deportivo, en la sala preferencial número 1, en la cual estará participando la doctora Lenir Coltro, ella es de origen brasileño, ¿verdad? Y a través de la escuela y la carrera, entonces vamos a desarrollar esta actividad que lleva por nombre la Salud, Nutrición y Deporte. ¿En qué horario se estará realizando? Tenemos planificado para desarrollarla de 6 a 8 de la tarde, ¿verdad? Tenemos la participación de nuestros estudiantes, docentes y también de entrenadores de la ciudad, más que todo, ¿verdad? Por el horario y el día, y todos aquellos que tengan interés en conocer más acerca de lo que es la salud, la nutrición y el deporte, ¿verdad? Tema muy importante de actualidad y también aprovechamos la oportunidad para invitar a la comunidad universitaria para que pueda aprovechar este espacio. Y esto, bueno, indudablemente que traerá mayores repercusiones, ¿se estará llevando a cabo más seguidamente este tipo de capacitaciones para los estudiantes en conjunto con la escuela de entrenadores? Correcto. Se tiene previsto desarrollar una actividad académica el primer lunes de cada mes, ¿verdad? También hay otras actividades que se van a dar en el futuro, siempre a través de la escuela, la federación y la carrera de educación física. Creo que eso es lo bonito de poder compartir, ¿verdad? A nivel de unidades académicas y sobre todo nosotros como rectores de la educación superior, sobre todo, ¿verdad? Estamos obligados y comprometidos con nuestra sociedad para compartir y como le decía, viene una serie de actividades que posteriormente se las estaremos dando a conocer para que sea de provecho para todos los educadores físicos y entrenadores de fútbol. El evento es coordinado por la Escuela Nacional de Entrenadores. La Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT, la Escuela Ciencias de la Cultura Física y Deportes y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Daery Ramírez, UTV. La Dirección de Investigación y Posgrados de la Máxima Casa de Estudios finalizó hoy su recorrido por los posgrados y maestrías de la Máxima Casa de Estudios. Este día, la Dirección de Investigación Científica y Posgrados, DICIT, concluyó el proceso de reuniones que ha venido realizando con las 10 facultades que funcionan en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el propósito de analizar de manera integral el funcionamiento y necesidad de ampliar la oferta de estudios de posgrado. Bueno, continuamos ahora en la etapa final de las reuniones que tenemos con las distintas facultades para tratar el tema de los posgrados con una visión macro integral, no solo para analizar los posgrados que tienen, sino las perspectivas de apertura de posgrados en el futuro cercano. Hoy nos tocó con ingeniería y nos parece muy satisfactorio el encuentro y dentro de un momento nos toca con química y farmacia, que también vamos a ver esa situación en particular. Luego de esta etapa, la DICIT procederá a sistematizar la información recabada y a agilizar las acciones pertinentes según correspondan. Vamos a tratar de hacer una sistematización de las principales preocupaciones o aportes, las sugerencias que hicieron las distintas facultades y vamos a tratar de establecer de quién es la competencia para solucionarlo. Si es de nosotros, procedemos a hacerlo. Si son gestiones ante la rectoría, también procedemos a hacerla para que ellos sientan que van caminando muy bien en la ruta de crear posgrados académicos de calidad. Para la Facultad de Ingeniería, este proceso de análisis que han llevado a cabo con la Dirección de Investigación Científica y Posgrados les permitirá facilitar la creación de sus maestrías. Nosotros tenemos bastante expectativa ya que en la Facultad de Ingeniería no tenemos tantas maestrías activas, ¿verdad? Entonces nuestra idea es poder impulsar todas las propuestas que nosotros tenemos. Tenemos seis propuestas de cada uno de los departamentos, de cada una de las ingenierías de la facultad y quisiéramos, con todo este conocimiento que nos brindaron, ¿verdad? Toda la información que nos ha brindado cada uno de los sectores de la DICIP, poder empaparnos de la información para poder gestionar estas maestrías. En el caso de la Facultad de Química y Farmacia, iniciarán un proceso de autoevaluación en las maestrías que tienen en funcionamiento y a su vez trabajan en nueva oferta. Ellos nos están solicitando nuevas maestrías en el sentido de que sean académicas, en el sentido de que sean profesionalizantes, en la parte de la autoevaluación, en la parte de rediseño, porque ya tenemos maestrías que están terminando, vamos por la tercera promoción, entonces ya necesitan una autoevaluación. Entonces en ese sentido nosotros presentamos nuestras, como un plan de desarrollo para las próximas promociones. Actualmente en la Máxima Casa de Estudios se cuenta con unos 100 posgrados, de los cuales alrededor de 64 están activos. Nelly Flores, UTV. La Máxima Casa de Estudios cuenta con un plan logístico para su participación en los Juegos Universitarios o DUC. Continuamos con presencia universitaria al día desde el Palacio Universitario de los Deportes. Este día se ha llevado a cabo una reunión entre lo que es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en este caso en su segmento de deportes con la UAE y la doctora América Alvarado con los entrenadores y delegados que estarán viajando a Venezuela en la participación de nuestro país en los ODUC 2017. Sí, hemos tenido una reunión de la UNA para darles a conocer los listados de las personas que fueron aprobados para el viaje a ODUC. En este caso pues estamos viajando únicamente con deportes individuales por el tema presupuestario. Lastimosamente no podemos contar con nuestros equipos de conjunto, eso debido a los costos altísimos de los boletos aéreos, sí nos sentimos apesaradas porque la UNA siempre ha viajado con todos sus deportes, pero tenemos que priorizar en este momento pues los deportes individuales. tuvimos problemas con atletismo porque la pista allá en Venezuela no está en condiciones, ellos nos pidieron que el atletismo en este momento no iba a participar, entonces estamos trabajando básicamente con cinco deportes individuales y en el caso de voleibol que lo lleva UNITEC. Estuvimos viendo toda la temática correspondiente a las diferentes situaciones que tenemos que tener en claro como es el hospedaje, la alimentación, seguro de viaje, el seguro médico, todo lo que es el visado, vacunaciones y todo lo que corresponde a la logística necesaria para que todos nuestros atletas pues vayan de la mejor manera como están acostumbrados a viajar con la universidad. Ya el día lunes entonces estaremos haciendo una reunión ampliada con todas las universidades para ya definir cómo serán las competencias, por ejemplo en el caso de natación, en el caso de taekwondo, que van atletas de otras universidades también. Se han activado diferentes programas, evaluaciones médicas, la situación de la hidratación también que es una cuestión de logística y todo eso que conlleva, o sea, se está preparando con tiempo para que nuestros atletas tengan la preparación y que lleguen en óptimas condiciones para el día 23. Sí, definitivamente sabemos que vamos a un lugar sumamente caliente, es una zona costera de Venezuela, verdad, va a haber mucho calor, en noviembre hacía mucho calor por lo que estamos seguros que los gimnasios donde van a estar compitiendo nuestros atletas son gimnasios calientes, entonces nosotros tenemos que ir ya definiendo el tema de hidratación, el tema de la parte médica, en fin, tratar de hacer la mínima molestia en Venezuela porque sabemos que ellos también tienen condiciones limitadas como delegación, más bien ser aportantes al proceso de los juegos y no ser una delegación que llegue a exigir lo que Venezuela quizá en este momento no nos puede dar. Podemos decir, la próxima semana reunión con todas las universidades que estarán participando, la UNITEC, Católica, Pedagógica y la misma Autónoma. Sí, sí, y estamos pendientes también de ver si UTH finalmente nos acompaña con sus atletas. En el caso de la UNPH, de la policía, tenían mucho entusiasmo por el tema del atletismo, al final no van a participar por esto, pero sí tenemos que hacer una reunión conjunta, vamos a tratar con el apoyo de la universidad, de arropar todas las universidades en el tema de la vacunación, la vacunación se va a hacer aquí, en Boae. La doctora Duarte ha solicitado ya a Alonso Suazo el apoyo con la vacunación, estábamos definiendo ya la fecha, tratar de hacer el tema del visado en una sola nota a todas las universidades. En fin, nosotros como universidad líder, tenemos que apoyar a las otras universidades hermanas que van con nosotros de manera que la delegación se vea cohesionada y además de eso estemos hablando el mismo idioma. Muchísimas gracias a la doctora América Alvarado, ella es la representante de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras ante la Asociación Deportiva Universitaria de Honduras, hablándonos sobre esta reunión de Boae Deportes con los entrenadores y diferentes delegados para lo que será la preparación, la logística y todo lo que conlleva para la participación de nuestro país en el SUDUC 2017. Desde Ciudad Universitaria, Daeri Ramírez, UTV. Agradecemos su fiel sintonía a presencia universitaria al día. Se despide de ustedes junto al equipo técnico Ana Michelle Osano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!